Bueno, qué alegría verte, Carlos, ¿cómo andás? Gracias, baby, igual siempre te veo, siempre me pego ahí, me quedo pegado viendo las bandas y... No sé si es bueno o malo. No, es muy bueno, es muy bueno. ¿Qué te dice Buenos Aires? ¿Qué te dice Argentina? Es un país que te quiere tanto. Tú sabes lo que es venir a hablar de tu música en la capital de una de la mejor música del mundo, en la capital del tango, la capital del rock argentino. Venir a hacer música acá, para mí es como venir a la Meca. ¿Qué es lo que va a suceder hoy? Es el Latin Grammy Acoustic Sessions. Por primera vez en la ciudad de Buenos Aires desembarcan los Latin Grammys. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Es un show de lo que venís haciendo en esta gira? ¿O la palabra acústic le da otro sentido? Sí, le da otro sentido y me da la oportunidad de contar un poquito mi historia y la oportunidad de hablar de cosas que por lo general no le interesa a mucha gente. Pero que sé que a la gente de la industria, a la gente que hace música, a la gente que trabaja en lo que nosotros trabajamos, le interesa o le gusta, le llama la atención. Y creo que precisamente este formato de la academia nos permite hacer algo diferente a lo que hacemos habitualmente. La importancia que ha tenido la música argentina para nosotros, para nosotros, pero no solamente para Carlos Vives, para una generación de artistas en Colombia, estoy seguro que en toda Latinoamérica, muy importante. Yo no tuve rock en inglés. Tienen orígenes también muy cercanos al folclore, cuando tú ves a León, o cuando tú estudias un poquito toda esa corriente, ¿verdad? Divididos, es una banda que tiene mucho folclore. ¿Cómo no? Y o ves la tendencia de Charlie, la escuela de Charlie, de ellos, que está el tango muy cerca, tú lo ves en fito. Y después lo más moderno con Soda Estéreo. Con Soda, que llegó también y revolucionó, por supuesto, por supuesto. Es un honor y un placer. Para mí, muchas gracias. Gracias, Ricardo.